Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Estoy aquí hoy para presentar una iniciativa social del club, una iniciativa que promueve la propia comisión social del club con la asociación Anselmo López y va alineada con un poco la estrategia desde el punto de vista de comunicación que habíamos lanzado este año con la campaña Revive tus valores. No solo nos queríamos quedar en un lema este año que abanderara un poco las redes sociales y la comunicación del club, sino también a través de ella pues hilar algo que para nosotros yo creo que es importante y no debemos olvidar que es que en el año 78 fue un año muy importante para la historia del club y se cumplen 40 años. Entonces, 40 años de, por ejemplo, un 13 de septiembre donde el Sporting debuta en competición europea contra el Torino. Bueno, pues esa es la primera efeméride que queremos recordar y que vengo a presentar aquí y que consiste en que el viernes 14, ya que el 13 estamos jugando Copa del Rey en Soria, vamos a desarrollar un acto en la feria de muestras a las 19 horas con la plantilla, cuerpo técnico y plantilla de ese debut del Sporting en primera división. El acto consistirá en una tertulia, en una mesa redonda y donde vamos a tener la presencia de gente que desde hace muchos años no visitaba Gijón y no visitaba el club. Entonces, en estos tiempos hemos localizado a Doria, por ejemplo, a Ricardo Reza, al míster, a Vicente Miera, que es decir, gente que nos acompañará ese viernes aquí en Gijón para, junto con los abonados que quieran acudir, pues rememorar ese acto. Redondearemos la presencia ese fin de semana aquí de toda la plantilla que pueda estar disponible porque, desgraciadamente, hay afallecidos que todos conocéis, pues también presentando un mural en el Molinón con la plantilla al completo de la fecha y también hemos realizado las gestiones oportunas con la Liga para que puedan saludar y recibir el cariño y el aplauso del Molinón en la previa del partido del fin de semana que es contra el Numancia. Entonces, pues desde aquí lo que queríamos hacer era, primero, comunicar este evento, ¿no? Segundo, explicar a todos aquellos abonados esportinguistas que para acudir al evento tienen que pasar por las taquillas, por la oficina de abonados del Molinón, a partir del lunes, a recoger esas invitaciones gratuitas, que serán dos por abonado y que invitaciones que, bueno, pues hemos diseñado conforme a la entrada del partido de la época y también que hemos hecho una comunicación por carta a los socios de Oro, a los socios de Honor, bueno, pues porque entendemos que también, bueno, fueron protagonistas de ese partido y entendíamos que deberían tener, pues también una presencia, si cabe, mayor que la de otro tipo de abonados y por tener ese guiño con ellos, pues nosotros a esos abonados les hemos guardado dos localidades, ¿no? Es decir, que nosotros hemos hecho un envío a los socios de Honor, socios de Oro del Club, para que el que quiera, pues tenga dos localidades a su disposición y el resto de localidades de las novecientos y pico de aforo que tiene el Palacio de Congresos de la Feria, pues las pondremos a disposición de los abonados del Sporting, que simplemente tienen que pasar con su carnet a partir del lunes a por estas entradas que, bueno, que les sirven de recuerdo, ¿no? La idea es, bueno, pues yo creo que hacer un homenaje desde el club a toda esa, a la plantilla y al cuerpo técnico de la época, que fue un año muy importante para el Sporting y de esa forma, pues bueno, revivir aquellos momentos que yo creo que merece la pena revivir 40 años después, ¿no? Gracias.